El novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Se lo pillo por la calle, dice, se lo pillo por la disco, dice, se lo pillo por el área, dice, se lo pillo por el área, dice. El novio es un poquillo para el área, dice, se lo pillo por la Ukraine, dice, si lo pillo por el área del área, dice, si lo pillo por la región, no te manda no te manda no te manda si tu el mar si tu el mar y tu la llorada si tu la llorada no me lo voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!